El día de hoy encontré 4 streamers a los cuales les escondí la cama en Bedwars con un comando ilegal. Un reto para ellos un poco complicado, pero si ellos la encuentran les daré una suscripción en su canal de la Plataforma Morada. Todos los canales están en el comentario fijado, y si los encuentras en directo, escribe que vienes de parte mía, que disfrutes el video. Encontré ahorita mismo a Kelly Quack en directo, ya me metí a su party, voy a estar totalmente niqueado y me quité todos los cosméticos, porque a veces es fácil que te reconozcan con el barra Nick teniendo los cosméticos en Bad Lion. Voy a esconder su cama, la voy a tener en mi isla, y le voy a decir que si la encuentra, básicamente le voy a dar una suscripción a su canal. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuántas camas has roto máximo en una partida de Bedwars? Déjalo en los comentarios. Recuerda que le doy corazones absolutamente a todo el que comente. Vamos a agarrar aquí el barra partner, lo vamos a activar. Ella está en el equipo rojo, entonces voy a poner el barra partner nuevamente y me voy a llevar su cama. Guay, ya no puedo hacer un stream a gusto, wey, sin que vengan a trolearme, wey. Entonces, lo que le voy a poner es lo siguiente. Si encuentras tu cama, te dono una sub a tu canal. Guay, ¿cuál es mi cama, wey? No, hombre, ¿qué es eso, banda? Guay, capaz está acá, wey. ¿Dónde puedo poner la cama? Eh, porque están viniendo por nosotros literalmente, yo estoy súper niqueado. ¿Dónde puedo poner la cama para que sea sencillo? Voy a hacer un pequeño puente por aquí, la voy a poner en la parte de atrás. Solamente espero que la pueda poner y no haya ningún problema. La voy a dejar aquí atrasito. Listo, la tengo, la tengo, listo, listo. Tengo la cama, maravilloso. No voy a ser tan malo y le voy a dejar un poquito de evidencia por acá para que no se haga tanto problema a ella. Ahí la tenemos, listo. Yo no sé cuál es su reacción, no sé si va a venir primero a esta isla. Voy a tratar de esconderme un poco porque ahí viene el azul, ahí viene el azul. No puede ser posible que venga el azul ya. Escobieron en el centro, wey, se va a una cama. Estoy con el problema, wey, que ese mapa no está mucho de ocultar cosas, wey. En el inventario, no está. No me imagino dónde está buscando la cama, eh. Eh, ya tenemos al equipo azul eliminado totalmente, así que creo que eso es una ventaja total. ¡Ay! ¿Quién se tiró? Uy, me acaba de espantar. ¿Será que utiliza el sentido lógico? ¡Oh, no, no, no está yendo! ¡Uy, es que no puede ser! ¡Uy, le hizo Tim, le hizo Tim, le hizo Tim! Tu cama puede estar en el lugar que más piensas. A ver qué más piensas. ¡No sé pensar! ¡Me está quemando la cabeza! ¡Ay, está viniendo el rojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chaito! ¡Chaito! ¿Qué le sigue en su isla? Se acaba de caer, no puede ser. Se acaba de caer. ¡Uy, no sé si le dijeron que estaba aquí la cama! ¡Nada, aquí hay lana, amigo! ¡Ya, güey, ya, ya, ya! Tiene que estar aquí, güey. ¡Aquí está, güey! ¡Nada, güey! ¡Estoy una gente! ¿Dónde estás, hijo de Tomizer? Le habrán dicho, ¿dónde está la cama? Ok, pues, enhorabuena. Le vamos a dar su respectiva sub a Kelly. Así que, nada, la he encontrado. ¡Y! ¡Le rompemos la cama! ¡Ay, pero! ¿Qué te pasa, güey? ¡Ay, pues, está creativo! ¡No, amigo! ¡Ay, te odio! Le voy a poner, ahora sí, felicidades por encontrar tu cama. Ahí está, ahora sí. ¡Grabando! ¡Listo! Ahí está, maravilloso. ¡Muy bien! ¡No, me encontró! Estoy en el mapa de Hollow y ahorita encontré a Illy Marzo en directo. Así que, manos a la obra. Vamos a activar el modo Partner. ¿Y qué equipo le tocó a él? Le tocó el equipo rojo. Vamos a agarrar la cama del rojo y ya la tenemos por acá. Si encuentras tu cama, te doy una sub en tu canal. ¡Ay, hijo de tu p... ¡Ay, hijo de su p... Güey! Güey, la p... Ya me desapareció, güey. ¡Qué p... No puede ser posible! ¡No puede ser posible que vino un chifruit! ¡Ok! 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 Vino un chifruit a molestar el video. A ver, voy a ser un poquito sutil. La voy a poner aquí abajo. Listo. No está muy complicado, digamos. De hecho, está... Está muy sencillo. ¿Ok? Creo que está en un lugar óptimo para... Para cualquier persona. La cama está en cualquiera de las islas. Suerte. La cama está en cualquier... En cualquier isla suerte. Vamos a ver si es cierto, güey. Hay que buscar esa cama que hice mi compa, güey. ¡Ok! Él está aquí. Tranquilo de la vida. Él va a buscar la cama. ¡No puede ser! ¡No! Acabo de... Se me acabó la invisibilidad. Dijo, a ver... ¿What? ¡Wey! Amigo, se puso a volar. ¡Ok! Lo estamos apreciando que está haciendo ya el puente, eh. Está cerca, eh. Está cerca de llegar a nuestra isla, eh. No puede ser, Illy Marzo. Eres streamer y haces puentes muy lentos, Illy Marzo. Está buscando ahí. No encontró absolutamente nada. Sí que se está tardando bastante, Illy Marzo. Yo pensé que iba a ser más fácil. ¡No! ¡No te vayas, Illy! ¡No te vayas! ¡No puedes afuera contestar! Le voy a poner... Ya te alejaste mucho. Pero bueno, ya que estamos en este contexto... No olvides dejarle un buen like a este video... Ya que en este video estoy gastando dinero. Entonces, un buen like para recuperar la inversión. ¡Ahí va! ¡Está yendo a mi isla! ¡Vamos que...! ¡No! ¡No te vayas atrás! ¡Ahí hay una isla al lado! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la encuentra! ¡Que la encuentra! ¡Vamos! Oye, pues entonces debe estar arriba, güey. Pues ahorita me dijo que estaba caliente, güey. No, pues... Sabrá la ch***a. Ahorita vamos a buscar acá, güey. No hay pedo. Vamos a buscar, güey. ¡Caliente! 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 ¡Está en tu nariz, amigo! Si sube por allá y voltea, puede verla. Puede encontrarla. ¡Dale, dale! ¡Que la encuentra! ¡Que la encuentra! ¡Que la encuentra! ¡Que la encuentra! ¡Vamos! ¡Que la encuentra! ¡La encuentra! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Que la encontré! ¡No! ¡Ay, hijo de ch***a! Aquí la encontré, la encontré, la encontré, la encontré, la encontré. Encontré la cama, güey. Encontré la cama, encuentré la cama, encuentré la cama, güey. ¡Por fin la encontró! Después de dos horas que estaba por acá, la ha encontrado. Y... ¡Adiós! ¡No! ¡Ay, qué fue! ¡No! ¡Amigo! ¡Maldito hacker, güey! ¡Maldito, güey! ¡Maldito hacker, güey! Espero que pueda poner un mensaje y no salga directo la suscripción. No puede ser. No puede ser. Bueno, ya fue. Ya fue. A ver. ¡Qué difícil, güey! ¡Ojo! ¡Let's f***o, amigo! ¡Buenísima! Ahí está, muy bien. ¡Vamos! ¡Felicidades por encontrar... ¡Vale nomás, güey! ¡Qué belleza! ¡Tu cama! Ahora mismo, Juaco está en stream. Así que, barra partner y manos a la obra. ¿Ok? Activar el modo partner. Y él está ahora en el equipo blanco. Así que, vamos a agarrar su cama. Aquí está. La tenemos. Mover cama. Si encuentras tu cama, te doy una sub. Si encuentras tu cama, te doy una sub. ¡Ok, chavales! ¡Ok, chavales! Y la cama, NT la cama, me parece, boludo. Ok, no está rota. Así que la tengo que buscar. Ok, para, 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 para. Con c***a madre se me ha apagado el foco. Estaré subiendo. Y yo creo que lo más óptimo es dejárselo en la parte de arriba. De igual manera, voy a eliminar esos bloques. Y le voy a poner ahora mismo, la cama está en cualquiera de las islas. Suerte. Puso la cama en Skywars. Mal, vale. Seguro la puse en el lobby 5 de Skywars. ¿Dónde puede ser bueno ponerle la cama? Yo creo que, yo creo que aquí estaría bien. No creo que haya ningún problema en este caso. Así que ya tenemos puesta la cama por acá. Voy a tratar de eliminar a alguien ahora. Para poder disimular un poquito. Así que voy a ir por el verde, ¿ok? Ven para acá, amiguito. Listo. Lo tiramos. No le hacemos timing. Listo. Le rompemos la cama. Listo. Aquí le hacemos un pequeño combo para poder eliminarlo. Y eliminamos al primero. Ahora, no sé dónde está exactamente Huaco. Yo no sé cómo esté reaccionando. Siempre me da mucha intriga saber cómo reaccionan los streamers a la hora de hacer este tipo de cosas. Porque obviamente no lo escucho yo. Entonces voy a tratar de ayudarlo un poco. Él obviamente no sabe que soy yo. Porque estoy totalmente niqueado. Voy a proseguir a ponerme el gamemode 3. Porque yo no veo ninguna señal de él. En su isla claramente sí está. Ok, ok, ok. Está donde menos te lo esperas. Está donde menos te lo esperas. Supongo que la cama de State. Voy a buscar la cama de State, boludo. Voy a buscar la cama de State, voy a buscar la cama de State. Mira, si hay dos camas, es acá. Nah, no hay dos camas, boludo. Esta es la cama de State nomás. No voy a romper la cama de State porque si no sería ganar la partida. Está buscando en la Sian, ¿eh? Él piensa que está en la isla del enemigo restante. Pero aquí no hay absolutamente nada. Y entre paréntesis es lo que Joaco busca la cama. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Quiero decir que ya casi somos 16 mil suscriptores. Creo que a día de hoy, no puede ser de nuevo, te caíste. A día de hoy cuando grabo este video somos más de 15 mil suscriptores. Y ya casi somos 16 mil. Así que enhorabuena, muchísimas gracias. Enhorabuena a ustedes porque, como repito, esto siempre es gracias a ustedes. De igual forma este video es gracias a la gente de HiCraft. Que recientemente nos han otorgado el partner. Así que se viene contenido bastante bueno. Le está buscando tres pies al gato. Miren, está buscando por acá. Ahí no es, amigo. Ahí no es. Ahí no ha ido absolutamente nada. Le queda poco tiempo, ¿eh? Le queda poco tiempo para que se le vaya esa suscripción. Ok, no está. Perfecto. Entonces supongo... ¿Esta cama cuál era? Era el azul, p*** madre. Y la mía, boludo. Oh, oh. A ver, ok. Para. Oh, oh. Ok, acabo de romper la cama. Pero esta no era la cama, boludo. Pensé que era mi cama. A ver. No, no, no. Del otro lado. Del otro lado. Dale, tú puedes. Tú puedes, Huaco. Tú puedes. Tú puedes. Se te acaba el tiempo. Sí, está por acá. Ay, casi me caigo solo. Más abajo de la isla. No, no creo que tan abajo. Eh, 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 eh. GG, dude. GG, dude. Easy pin, cero. Easy pin, cero. Reto fácil. Re que me demoré media hora en encontrarla. Reto fácil. Reto fácil. Vamos. La ha encontrado. God. Lo voy a tirar. Y ahí está. Ay, ya, GG, bro. Reto fácil. No. ¿Qué? Ay, eso es un hijo de p***. Como por alguna extraña razón tengo una suscripción en su canal. Lo que voy a hacer es regalar una suscripción. Porque creo que es el equivalente. Así que vamos a hacerlo. Ok. Ya está. Listo. Listo. Está listo. Está listo esto, gente. Ahí está. Gol. Tenemos a Jefa en directo. Ahora, ¿por qué la gente está nocturna? Estoy grabando a las 12 de la madrugada. No sé por qué hay gente que hace directos tan tarde. Vamos a poner el barra partner. Y vamos a activarlo. Ahora, voy a ver de qué equipo es ella. Ella es del equipo amarillo. Así que voy a agarrar su cama. La tenemos. Y listo. Si encuentras tu cama, te doy una suscripción a tu canal. Si encuentras tu cama, te doy una suscripción a tu canal. ¿Cómo que si encuentras tu cama? Me robaron mi cama, oigan. Voy a ir un poquito abajo para que no la encuentre tan fácilmente. Así que yo creo que aquí está bastante bien. Ok. Este es modo muy complicado, ¿eh? La tenemos aquí. Y ahí está. Maravilloso. Creo que es un lugar muy complicado, pero creo que va a valer bastante la pena, ¿eh? Es que a simple vista no se ve, pero bueno. De que la puede encontrar, la puede encontrar. Le voy a poner el mensaje de que está en cualquiera de las islas. Voy a ponerle, está en cualquiera de las islas. Suerte. Según esto, mi cama está o muy abajo o muy arriba. Me está dando una pista de que mi cama está o muy abajo o muy arriba. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Está buscando su cama, ¿eh? No ha encontrado absolutamente nada. Tengo que eliminar al último, que es el rosa. Aquí está el rosa. Rosa, no vas a estar viva por mucho tiempo. Así que, adiosito. Que te vaya bien en la vida. Ven para acá. Un profesional, pero yo soy más profesional del PVP. Ahora, ya como le facilité la vida, ya no le voy a facilitar el encontrar su propia cama, ¿eh? Bueno, ya que estamos en contexto, vamos a llegar a más de mil likes si quieren que haga otra dinámica con youtubers. Porque, aparte de esta, tengo otra dinámica que va a ser muy, muy, muy buena. Y es algo que no se ha hecho. Así que, nada, dejar su apoyo en este video. Vamos a utilizar el gamemode 3 para empezar a expectearla, porque yo no la encuentro. Así que pondré gamemode 3 y voy a empezar a buscar dónde está. Le voy a poner, puede ser en la que menos te esperes. Puede ser en la que menos te lo esperes. Esta es mi isla. En mi isla no está, porque ya la buscamos. Aquí no está mi cama. Me dice, sigue buscando en las islas. Ok, se está acercando a mi isla. Se está acercando a mi isla. Yo digo que todos los streamers debo llegar a un momento en el que piensen, ok, si no está en cualquiera de las islas, ¿cuál puede ser? En su isla de la misma persona que me está diciendo. Así que, yo espero que no se me haya bugueado el barra Nick. Y espero que no haya salido mi nombre, porque sería una tragedia. Ok, está mirando mi isla. Está mirando mi isla. Ok, no sé si la ha visto, porque a simple vista se ve acá. Ay, no, no había pensado en eso. Eso no lo había pensado. Se ve a simple vista acá. ¿Será que la haya visto? La vio, creo que la vio. No puede ser posible. Ahí está. La encontré. La encontré, tonto. Ahora me debes un azul. Encontré mi cama. Ahora, ¿cómo voy a bajar a mi cama? Yo pensé que tenía la distancia así como que no le veía en el Minecraft. ¿Saben qué pensé yo? Yo pensé que iba a llegar de frente. Y de frente no se ve absolutamente nada. No contaba con que de este lado se iba a encontrar. Ah, wevis, que encontré mi cama. Y como siempre, la tradición de este video, dejarnos caer. Bien, Jill, Jill. Bueno, me voy, es por... Yo lo único que espero es que le pueda poner un mensaje, porque no les puedo poner un mensaje mediante la suscripción. Esperemos que pueda ser posible. Le pondré, enhorabuena por encontrar tu cama. Hasta aquí, ya es suficiente. No más dinero gastado.